Ya tenemos nuestros dedos pegados con cinta, ahora lo que haremos es, bueno, como hacemos para pasar el aro, en este caso este juguetico de perros, como lo paso por acá. Entonces, el truco como lo van a ver. Saludos amigos, bienvenidos a otro video de ayudas para todos. En esta ocasión presentaré un truco que me gustó bastante, cuando lo aprendí, es muy sencillo, todos lo van a poder hacer, pero es muy agradable. Bueno, vamos a necesitar algunos de estos elementos que tengo acá, voy a irte a explicar, no puede ser paso a paso, lo primero va a ser colocarnos cinta en nuestros dedos, entonces aquí vamos a coger y medimos acá un poco, que queden nuestros dedos pegados. Y entonces, voy a pegar los dedos, si es cinta de esta de color, pues mejor aún, pero si es otra cinta, pues en este caso, ya verán cuantas vueltas de cinta le da. Después cortamos con las tijeras, listo, bueno, ahora vamos con la parte del truco, ya tenemos nuestros dedos pegados con cinta, ahora lo que haremos es, bueno, como hacemos para pasar el aro, en este caso este juguetico de perros, como lo paso por acá. Entonces, el truco, como lo van a ver, lo vemos ahorita, aquí como se hace, ahorita de cerca, listo, entonces, ustedes lo hacen así, varias veces, tratan como de... Digámoslo que ahí, más o menos, se lo probó, ahí lo hicimos, vamos a mostrar un poco más de cerca, para ver cómo se lo va. Cuando tenemos aquí, lo que vamos a hacer es, sacar nuestro dedo acá un segundo, y rápidamente meterlo acá. O sea, alguien va a decir, bueno, ¿y esto por qué mantiene su forma? Es muy sencillo. El truco es otro tan sencillo, como esto. Vamos a coger una botella plástica, cortamos, cortamos esto, un trozo de botella plástica, lo hacemos como un anillo, entonces ese anillo lo medimos acá en el dedo, que quede suelto, o sea, que quede sostenido, pero que se pueda quitar, o sea, que el dedo salga fácilmente, listo, no muy apretado. Entonces ahí, digamos, lo que ya me di es a distancia, y ahí voy a usar cinta transparente. Cortamos, listo, ya cayó en el piso, colocamos en el dedo, lo ponemos aquí, como les decía, que quede pues con espacio para quitar fácilmente, por aquí, listo, sostenemos la cinta, pegamos ahí, y listo. Pueden poner otro poco de cinta si quieren para recorzar, pero así ya nos funciona, o sea, ya no lo podemos poner, ya vamos a ver. Entonces, cuando ustedes empiezan, ustedes no van a tener esto aquí puesto, ustedes lo tienen en un empalme. Si han visto nuestros otros videos donde enseñamos magia con monedas, tienen que el empalme, bueno, que sostener aquí, listo, que sea muy natural. Si cogemos un objeto se va a ver más natural, entonces cuando yo lo muestro de frente a la cámara, pues digamos lo que, como que la mano se ve ocupada, y no se van a dar cuenta pues que hay un objeto, y más si estamos de lejos, pues, perdón, entonces tratar de evitar algo. Cuando ya vamos a hacer el truco, lo que hacemos es bajar aquí esto, meter el dedo, poner la cinta, entonces la cinta la vamos a poner primero al revés, o sea, que la gente no vea, para tapar el plástico justamente. Entonces, ponemos un trozo grande, lo ponemos que pase por encima de este plástico, por encima del dedo, ahí cogió el dedo, seguimos dando vueltas, ya lo tenemos oculto, ya la gente no se va a dar cuenta, hacemos unas vueltas acá, cortamos, y ya podemos hacer el truco, ya simplemente, cogemos un objeto, un aro, cualquier cosa que queramos hacer, simplemente cuando vamos a hacer el truco, sacamos el dedo, lo tenemos aquí, oh, coloqué una cinta a través del dedo, listo. Bueno amigos, espero que les haya gustado, realmente es un truco bien sencillo, por la época navideña que están con los niños, el que tenga hijos, con los sobrinos, con los nietos, entonces, bueno, los mismos niños, pues, o jóvenes que tengan tiempo a aprenderlo, espero que les haya gustado, como les digo, voy a estar con unos trucos más avanzados muy pronto, pero bueno, un saludo, así que tengo mi súper gorro de Papá Noel, extra largo, tratando de inojar siempre, bueno, un saludo nuevamente, feliz navidad para los que están viendo esto en esta época, si no ven después, pues, bueno, feliz día, muchas gracias, recuerden suscribirse, y no solo suscribirse, sino al lado del botón de suscripción, hay una campanita, presionen esa campanita, así nos van a ayudar, porque mientras más ponen nuestros videos, más suscriptores van llegando, y tampoco que el canal va creciendo, pero muchas gracias, hasta el link de Tancur desde Belli en Colombia, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!